de la ciudad de Bogotá. Las lluvias de los últimos tres días han dejado serias afectaciones en los municipios San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes y Turbo. Una crecida del río Mulatos tiene incomunicada varias veredas. Se estima que son 900 familias las afectadas. Ya los CLOPAD vienen haciendo las valoraciones en las diferentes veredas, incluyendo las partes urbanas o veredales para generar ya el censo de damnificados y poder generar la ayuda complementaria. Por su parte, en el sur del Valle de Aburrá, la precipitación aumentó a 35 milímetros de lluvias, lo cual ha dejado 25 puntos críticos. El tema de deslizamientos es alerta roja para Medellín y para muchos municipios del sur. Sabaneta tiene hoy 20 puntos críticos. La vereda más afectada es San José. Colpas en Caldes con la vereda La Raya, la quebrada que fue demolida, los Colber en el paso por esta vereda. El domingo se hizo la demolición con maquinaria del ejército y hoy se encuentra haciendo la limpieza permanente. En Zaragoza, Mendaval dejó 25 familias afectadas. Una comisión técnica viajó desde anoche para evaluar la situación de riesgo en el municipio y además se comenzó con el envío de ayudas a las localidades de Hispania y San Francisco.